¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Hemos quedado que íbamos a trabajar un poquito sobre algunas preguntas y respuestas y vamos a ver si podemos empezar a repasar algunas como por ejemplo y por ejemplo el tema de algo sobre agentes empezamos con el tema de interés que se emplean varias veces en el tema del reglamento quién puede tener un interés en una academia, en una liga jurídicamente independiente o en los asuntos de un agente o agencia de representación entonces el interés en el reglamento de agentes se define como la propiedad efectiva de una persona jurídica por la que se ejerce la actividad relevante de las entidades correspondientes a excepción de la afiliación personal de carácter ordinario habíamos dicho que creo que esto había sido una pregunta si mal no recuerdo y entonces lo que dice acá es que podríamos ser socios de un club pero no podríamos ser directivos de ese club en la medida de que tengamos un voto en función de nuestra afiliación ahí no hay ningún tipo de conflicto de interés ¿no es cierto? a lo mejor está escrito de una manera un poco complicada y en general creo que la pregunta viene en base a todo esto así que está bueno que nos familiaricemos con el enunciado dice estar en posición, dice el punto 2 desde la que se puede ejercer una influencia material financiera o de otro tipo sobre los asuntos de una persona física o jurídica sea directa o indirectamente de forma en forma normal formal o informal entonces básicamente esto tiene que ver para que no haya conflicto de interés ustedes recuerdan que el reglamento de agente tiene algunos principios estructurales uno tiene que ver con el límite de los honorarios lo recuerdan lo más conflictivo el otro tiene que ver con este del conflicto de intereses en función de que se puede representar como principio general solo a una parte y bueno esto de no tener interés en alguna persona jurídica que pueda ejercer alguna actividad en la que haya un conflicto de interés de tal manera que no hay posibilidades de que una gente tenga actividades en un club creo que por ahí pregunta pero si es un club aficionado la respuesta también es que no ¿cómo andas Mauri? andás por ahí hacía rato que no te veía ¿cómo fue? sí James se te corta un poco ¿puede ser? ¿me están escuchando bien ustedes? ¿Andrés vos me escuchás bien? me estamos escuchando bien ah perfecto entonces James tenés un no te pude escuchar bien no sé si podés arreglarlo si no nos escribís si no si no andas bien no, ¿ahí me oyes? ahí perfecto ahí perfecto muy bien bueno bueno les estaba diciendo entonces lo del tema de interés esto fue una pregunta de examen de tal manera que es importante tener cuidado con algunas bueno ustedes saben algunas trampas que pone la FIFA ¿podríamos ser funcionarios de un club de cuarta categoría? ¿podría ser? otra pregunta siempre la respuesta es que no no importa si es un club aficionado o si es un club profesional no importa supónganse si tenemos el 1% si tuviéramos el 1% de las acciones de una sociedad anónima deportiva es decir no podemos ejercer la mayoría en ese directorio ¿podríamos tener la licencia? bueno la respuesta es que no siempre es que no la única excepción es que podemos estar siendo socios con la posibilidad de ser socios y tener un voto en la asamblea otra pregunta ¿qué son agentes vinculados? son todas estas tienen que ver con hago hincapié en esto porque tiene que ver con el nuevo reglamento en general todo esto no venía trabajándose en las actividades anteriores así que por eso es que trabajo un poco esto que me parece que puede ser que puede ser nos puede hacer de ayuda ¿qué es el agente vinculado? el hecho de que un agente de fútbol sea agente vinculado determina entre otras cosas que puede participar en determinadas transacciones básicamente el agente vinculado tiene que ver o por el tema del parentesco o por el tema de que están trabajando en algunas actividades en común entonces un agente de fútbol vinculado es todo agente de fútbol que está vinculado a otro agente en virtud de puede ser empleado de la agencia pueden ser accionistas pueden ser directoras de una sociedad anónima supónganse o de una podríamos decir podríamos decir de una SRL como organicemos nuestra agencia recuerden que no tenemos ningún problema de organizar nuestra agencia solo que es muy importante tener en cuenta que la licencia se da a personas físicas no se da a personas jurídicas no es cierto Jane vos querías hacer una pregunta no 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 profe todavía por ahora no estamos dándonos la bienvenida nada más estamos con esto del vinculado entonces nosotros tenemos una SRL armamos nuestra agencia tenemos empleados bueno esos son agentes vinculados tenemos una sociedad anónima los directores son agentes vinculados esta vinculación tiene que ver para que no haya también uno de los principios no haya conflicto de intereses nosotros vamos a poder actuar pero siempre representando a los mismos clientes bueno lo que les decía el tema del parentesco estar casados ser parejas hermanos o haber alcanzado un acuerdo mutuo u otro tipo de acuerdo formal o informal para colaborar en más de una ocasión dice en el ejercicio de la actividad compartida de tal manera que yo me asocio con Andrés y nos dedicamos a hacer algunas intermediaciones y entonces somos agentes vinculados Andrés y yo somos agentes y por lo tanto todos esos vínculos tienen que estar acreditados en un convenio en un contrato por escrito y lo tenemos que subir ambos a nuestras respectivas plataformas de tal manera que ese convenio de agentes vinculados va a estar protegido por la FIFA en la medida de que no nos paguen o tengamos un conflicto con nuestros clientes bueno la FIFA nos ofrece la posibilidad de trabajar en forma común y de resolver nuestros conflictos como estamos Juan hola profe buen día saludos bien todo bien profe este si yo estoy bien claro con lo de vinculado pero quiero terminar de aclarar una cosita y este un detalle yo estoy vinculado o yo estoy asociado con dos agentes más en la misma agencia cualquiera de los tres podemos hablar con el mismo cliente verdad si si tenés licencia así si no los tres tenemos licencia los tres ningún problema no tenés problema el que no podría hablar es tu secretario suponte el que esté llevando los puede organizar una reunión pero no puede generar el vínculo y no puede estar en contacto directo es decir la relación la tenés que tener vos perfecto listo o naturalmente el otro agente también ok acá la la FIFA dice la gente de Fútbol A y la gente de Fútbol B trabajan en la misma agencia según la definición anterior se consideran que ambos son agentes de fútbol vinculados el agente de Fútbol A actúa en nombre del club de origen en una transacción de conformidad con el artículo 12 el agente de Fútbol B no está autorizado a actuar en nombre de ninguna otra parte en la misma transacción porque habría conflicto de interés naturalmente recuerden que si trabajamos para el club de origen para ser el club que está vendiendo nosotros no podemos representar a ninguna otra parte así que si estamos trabajando con un agente vinculado no hay ningún tipo de problema solo que no podríamos representar a otra parte bueno es típico el caso de que a mí me dan el poder del club Peñarol de Uruguay para vender a un jugador y resulta que aparece James que me dice mira Pablo yo tengo el contacto con el club italiano si querés podemos trabajar pero nosotros tendríamos que trabajar solamente o sea vos hiciste el contacto pero podríamos trabajar juntos en representar los intereses del club de Uruguay no podríamos trabajar juntos estar vinculado y representar al club italiano y al club argentino porque eso está perdón uruguayo porque eso está expresamente prohibido ahora bien podríamos estar vinculados y bueno ustedes ya saben representar supónganse al jugador y al club italiano ahí sí porque recordamos acá que es la única manera de tener una doble representación y en ese caso este ambos agentes representan a los mismos clientes bueno esto va a ser bastante interesante para para la vida práctica nuestra de la de nuestra profesión de agentes porque hay un límite que va a ser claramente salteado con otras representantes con otro tipo de de contratos con otro tipo de representación y efectivamente no va a ser una simulación porque estoy seguro que ahora cuando veamos los ejemplos nos vamos a dar cuenta que son actividades que se ejercen pero que acá el reglamento los ha dividido vamos por parte que son servicios de representación servicios relacionados con el fútbol llevado a cabo para con representación de un cliente incluido toda negociación y comunicación relacionado con dicha negociación o anterior a ella así que todo lo que tiene que ver con la con los primeros contactos con las primeras comunicaciones y todo eso ya empieza a ser una actividad de la gente otras actividades afines realizadas con el objeto y la intención de completar una transacción supóngase hicimos una videollamada con el presidente del club para empezar a hacer todo eso son actividades de la gente vamos a detallarlas el empleo la inscripción o la baja de la inscripción de un jugador con un club o una liga jurídicamente independiente eso es una actividad típicamente de la gente eso está dentro del contrato de representación conseguimos un empleo o trabajamos para darle de baja ese empleo supónganse para hacer una rescisión de común acuerdo antes de tiempo antes de que finalice todo eso es actividad de la gente el empleo de un entrenador con un club liga jurídicamente independiente o federación miembro estamos haciendo un contrato para un cuerpo técnico eso es típicamente también el traslado de la inscripción de un jugador de un club a otro una transferencia o la actividad o la actividad de un agente libre que necesita un contacto con otro club la creación rescisión o variación de las condiciones de contrato laboral bueno entonces acá viene una lista que me parece bastante interesante de qué es lo que la FIFA considera la actividad de la gente asesorar y prestar asistencia en la negociación de un traspaso de un contrato de trabajo todo eso es trabajo de la gente por ejemplo pelear la remuneración cuánto va a salir la cláusula de liberación cómo le van a pagar las primas los complementos la negociación del contrato en general buscarle el trabajo al jugador buscarle club típico de la gente facilitar el traspaso de jugadores entre clubes o sea trabajar en la transferencia internacional o bueno nacional pero ya acá no sería de aplicación nuestra favorecer el movimiento de entrenadores lo mismo entre clubes y federaciones lo mismo que jugadores pero no entrenadores actuar de intermediario para que la relación entre un club y un jugador o entrenador siga siendo buena eso también es la actividad de la gente hay conflictos con el salario no le pagan se acerca el agente y le dice bueno vamos a arreglarlo de esta manera toda actividad de la gente ahora vamos a ver después todo lo que no es actividad de la gente todas estas actividades están sujetos a la limitación del artículo 15 de honorarios todo esto entra en el 3% o en el 5% si pasa los 200.000 dólares de nuestro cliente actuar de intermediario entre clubes organizar y gestionar una prueba toda la actividad de la prueba está dentro de la actividad de la gente ocuparse de la comunicación relacionada con el traspaso o el empleo de un jugador o entrenador representar a clientes en reuniones así que nosotros podemos tener la representación que nos dé nuestro cliente en determinados lugares también se considera dentro de de la gente presentar a jugadores entrenadores a clubes debatir con los clientes las condiciones de posibles acuerdos propiciar una transacción mediante la negociación sobre la disponibilidad de un jugador y organizar reuniones de clubes con jugadores entrenadores todo eso está dentro de la actividad de la gente Pablo ¿cómo venís? Hola Pablo hola a todos qué gusto saludarlos te consulto si ahora te puedo hacer una pregunta relacionado directamente a este tema o al final de la clase no dale dale vamos interviniendo y vamos intercambiando a ver qué opiniones nos damos bueno te pregunto lo siguiente sobre esta pregunta que tengo acá que es qué información tiene un agente de fútbol la obligación de facilitar a un entrenador si este se la solicita claro y las opciones son copia de su contrato de representación lista de todos los honorarios relacionados que se hayan abonado lista lista de gastos en los que se haya incurrido junto con las facturas correspondientes y dictamen jurídico sobre la validez de su contrato de representación claro cuáles serían digamos las correctas al margen de la A que es obvia o la B también pero y la C también repetila la A copia de su contrato de representación la B lista de todos los honorarios relacionados que se hayan abonado la C lista de gastos en los que se haya incurrido junto con las facturas correspondientes también o sea eso lo dice en algún lado digamos entonces y yo creo que es una información que el cliente tuyo tiene facultad de tenerla ¿no? en términos genéricos creo que lo dice ahí debes tener los resultados pero entiendo que las tres primeras deberían ser lo del dictamen jurídico pareciera que es una cosa que está fuera de del alcance del reglamento no no dice nada pero las tres primeras yo tendería a ponerlas este la C también yo también la C la pondría igual ahora busco la respuesta ¿vos las tenés las respuestas ahí? no yo tengo la pregunta y yo fui a lo que acabas de marcar de vos ok ahora ahora vemos seguro que alguno de nuestros compañeros tiene el el resultado buen día buen día Pablo ¿cómo andas? Marcelo ¿cómo estás Marcelo? ¿la tenés? las tres primeras son correctas es la la cuarta que es que es incorrecta por lo que decías vos perfecto perfecto bueno excelente gracias excelente bien gracias Marcelo bueno entonces disculpame antes David ¿cómo están todos? ¿cómo estás David? antes de pasar y justamente sobre la pregunta que dijo Pablo cuando habla de gastos ¿verdad? te solicita los gastos que tuviste o los gastos ¿a qué se refiere? y suponte que vos hiciste una reunión yo tuve que ir a Paraguay ofrecer los servicios de un jugador en Guaraní qué sé yo y bueno entonces presento el pasaje te presento los gastos del hotel te presento los gastos de la comida bueno esos son gastos que se ocasionó la ubicación de un empleo de un jugador suponte argentino en un club paraguayo entonces nuestro cliente suponte que si es el jugador te dice bueno yo te digo gasté 5.000 dólares bueno sí pero detallámelo hacerme una factura yo tengo derecho a saber porque me pude haber ido en primera pude pude haber pude haber contratado un hotel cinco estrellas me pude haber ido a comer a la cabrera en Asunción que te vacunan este y esos son los gastos ok ok claro yo digo el cliente tiene derecho a decir bueno che cuidame un poco la guita sobre todo cuando hablamos jugadores que no hablamos con Messi no hablamos de Messi que por ahí amerita que tomemos hasta un jet privado este bueno 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 pero es a favor de demostrar el trabajo hecho claro sí y sobre todo si el cliente va a pagar esos gastos que tiene el derecho a tener toda la información y el cliente nunca suele pagar eso exacto exacto por eso lo del límite es como una especie de burla pero ya encontramos la solución así que tampoco nos vamos a hacer este problema hola qué tal cómo va buenas tardes quién habla Andrés ¿cómo estás Andrés? todo bien todo bien soñando con vos Pablo acuesto acuesto con vos y me levanto con vos pero bueno no hay otra no hay otra vamos a ver si podemos poner una cara más bonita la próxima qué va a hacer la verdad que no que está sirviendo y mucho bueno en este caso había una de las preguntas de prueba de la FIFA y justamente sobre este tema y había una respuesta correcta que es un requisito para que el cliente pague todos los gastos relacionados con la representación a un agente de fútbol y era correcta todos los gastos es decir que estamos en lo cierto ¿no? puede haber una cláusula para eso sí 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 está bien perfecto buen buen dato bien bien puntualizado Andrés perfecto excelente bien ¿se consideran transacciones los contratos entre jugadores y sus federaciones? suponte yo profe disculpe que la interrumpa ah perdón tengo la mano levantada sí este bueno es sobre el mismo tema ahí puede incluirse también las facturas de cualquier este gestiones que hagamos nosotros a favor del cliente de compras que ellos nos pidan hacer y ellos quieren saber para reintegrarnos ese dinero quieren ver la factura eso también puede ser ¿verdad? sí sí también no sé no sé si me entienden ¿no? no no le entiendo te entiendo Juan solo que estaba pensando que puede ser que ese servicio esté dentro de la representación de agente o que ahora vamos a ver que les quiero dar esta salida a todos porque la van a necesitar más allá del examen pero también para el examen porque puede ser una factura que hagamos por otros servicios suponte que nosotros contratamos un contador para hacer la operación a veces son operaciones complejas ¿no? sobre todo con el tema impositivo es un lío nosotros no estamos capacitados para hacerlo entonces bueno esos son otros servicios no de representación pero también nuestro cliente tiene la posibilidad de pedirnos la factura entonces le transmitimos lo que nos cobró el contador y nuestro cliente tiene la tiene la la certeza de lo que se ha cobrado ¿no? y tiene el derecho también a que le facture naturalmente James ¿cómo venimos? Sí, profe quería hacer una pregunta en este caso de que la gente vaya corriendo por los gastos de representación del viaje etcétera ¿esta cláusula se podría colocar en un contrato de representación con nuestro cliente aparte de los honorarios y sería legal? Sí ¿nosotros pondríamos que nosotros como agente nos hacemos cargo de los gastos? Sí Sí o sea que nuestro cliente pues reconocerá los gastos los viáticos como bien sí claro aparte de los honorarios aparte de ese 5% o ese 3% bueno lo que pasa que ahí yo creo que te lo van a poner todo junto o sea si si vamos al criterio de la FIFA ustedes no sé cómo lo han interpretado pero me da la impresión de que todo eso hace al gasto de la representación suponte que yo gasté tanto dinero para llevar a este jugador a guaraní bueno va a estar dentro de los honorarios de de agente de agente pero no te preocupes que ahora vamos a tener una solución para para que se nos remunere como corresponde vale este bueno habíamos dicho entonces que si un jugador se va a la selección nacional todo eso no tiene no tiene remuneración alguna cuál es el el fundamento dado que los contratos de participación no están incluidos en la definición de transacción porque naturalmente no hay una transacción bueno entonces no están vinculados esto podría ser una pregunta de examen así que por esta actividad que hagamos suponte que el jugador nos pide que se yo algún tema con la federación no se cobrarían honorarios por agente y ahora vamos a mí me parece que como como empresa de agente les va a interesar bastante creo que ya lo han visto pero por las dudas servicios desarrollados por un agente de fútbol para o en nombre de nuestro cliente que no sean los servicios anteriores entre los que se incluyen el asesoramiento jurídico la planificación financiera el ojiamiento cuando trabajamos por algún club la consultoría la gestión de los derechos de imagen y la negociación de contratos comerciales así que nosotros podemos tener un contrato de agente con nuestro cliente que es el que va a estar regulado por la FIFA debidamente subido y podemos tener otro contrato que van a ser de otros servicios si tenemos un solo servicio supónganse ponemos contrato de asesoramiento jurídico ese contrato no está regulado por la FIFA y la FIFA no va a intervenir nosotros lo vamos a tener que subir a nuestra plataforma al solo efecto de que la FIFA mire si hay un conflicto de intereses o si nosotros estamos encubriendo la superación del límite de los honorarios entonces lo que vamos a tener que hacer es este tipo de situaciones hacer un convenio para hacer gestiones necesarias para satisfacer las necesidades básicas de los jugadores o entrenadores incluido el alojamiento el transporte la asistencia la asistencia médica perdón seguro administración y escolarización de los menores así que yo que tengo a mi cliente que lo estoy llevando a Guaraní le voy a firmar me va a firmar un contrato para que yo me haga cargo de hacerle todo este tipo de servicios le voy a conseguir en Asunción el colegio para los chicos le voy a conseguir una casa le voy a conseguir un auto le voy a conseguir todo lo que de 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 la regulación de la FIF y por lo tanto no está sujeto al límite de tal manera que acá tenemos una manera de compensar las restricciones que nos pone la FIF profe si Mauri como andas Mauri todo bien venís leyendo porque te tengo medio perdido y me tuve con mucho trabajo viste muchas cosas pero ahora me estoy poniendo a tono así que recién estuve molestando un poquito a Daniel también me parece muy bien estamos a disposición no te pierdas porque venís venís bien faltan 20 días profe yo acá tengo una pregunta que capaz que es un está un poco fuera de foco pero bueno quería preguntarla yo tengo acá una lista que dice bueno cuando se representa al cliente digamos es el 6 y el 3 ¿no? en el contrato de representación ¿a qué cliente? al jugador ¿no? ¿me escuchás? ahora sí el 5 y el 3 el 5 el 5 y el 3 sí señor listo listo eso quería saber porque bueno tenía cuando era persona física cuando era entidad cuando era entidad y persona que había bueno eso es cuando se puede representar a más partes así que bueno gracias compañeros gracias no molesto más no 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 por favor yo no te escuché mucho porque no sé qué me pasó que se me se me se me apagó el micrófono pero me parece que te contestó Marcelo ¿no? sí 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 ok bueno entonces no sé si hay alguno pendiente interviene nomás sin problema no Pablo lo que preguntaba lo que preguntaba compañero este menos de 200 mil dólares es el 5% más de 200 mil dólares el 3% y a una entidad si trabajamos para un club nosotros trabajamos para un club que no estamos representando a un jugador trabajamos para un club es un 10% ¿verdad? exactamente si estamos trabajando para el club de origen ¿no es cierto? o sea que estamos trabajando para el club que vende es el que está haciendo la transferencia entonces cobramos tenemos autorización con un límite máximo del 10% perfecto impecable otro otro contrato que podemos hacer prestar apoyo en tareas extradeportivas directamente relacionadas con la profesión y el estatus de los jugadores relaciones públicas servicios de contacto con los aficionados y gestiones de redes sociales muy típico hoy en día ¿no? muy típico así que esta es una actividad que podemos hacer negociar revisar o colaborar de cualquier otra forma en otros acuerdos por ejemplo los derechos de imagen atención que los derechos de imagen no son no tienen que ver con los servicios de representación ¿por qué? porque esto tiene que ver con temas comerciales no sé si viene al caso pero les sugiero siempre que cuando están negociando un contrato con un club para su cliente jugador de fútbol siempre se tienen que guardar la parte de los derechos individuales de los derechos de imagen ceden los derechos colectivos y se guarden los derechos de imagen los que tienen los que peinan cana acá en la profesión saben por qué lo digo porque es muy probable que el jugador en uno o dos años explote y se gane mucha más plata por esto que por cualquier otra cosa imagínense ustedes si tuvieran si tuvieran la suerte de tener que representar a Messi bueno o qué sé yo cualquiera de esos de las superestrellas imagínense que ustedes ganarían muchísima más plata por un contrato de este tipo imagínense negociando los contratos de Messi con papitas live bueno imagínense lo que sería y además que eso es libre ahí no tenés ningún tipo de límite así que eso es siempre muy interesante muy interesante en general perdón ya termino en general los jugadores de fútbol tienen ganado este derecho de que no ceden la imagen individual naturalmente la colectiva la tienen que ceder porque si no imagínense que el jugador entra a la cancha y no lo podría enfocar cuando recibe la pelota en la televisión naturalmente sería una cosa que no sería descabellada pero otra cosa es cuando el jugador se guarda su derecho individual y lo requieren muchísimas empresas porque es el jugador del momento o lo quieren contratar por alguna cuestión y bueno y ahí ustedes como representante y él como la figura estelar tienen la posibilidad de desarrollar más la profesión James si profe quería saber más o menos que se acostumbra a colocar que porcentaje se acostumbra a colocar bueno escuché una cosa si me tocará el contrato de Messi con papitas light que me den el 1% ojalá el 0,5 James por favor no pero en general es el 10% si es un jugador 10-15% me parece que es algo totalmente razonable y que el jugador podría firmar sin ningún tipo de problema se podría cobrar más pero me parece que ahí está bien sobre todo si tenemos la representación del jugador y tenemos la posibilidad de la comercialización de la imagen y además podemos tener más de un contrato de servicios que no son de agente por ejemplo tengo el contrato de agente tengo el de imagen con el cual puedo generar los contratos de derechos y tengo los de asistencia en la vida cotidiana le contrato a la casa le llevo a los chicos a la escuela le contrato a la escuela le contrato al servicio médico le contrato bueno puedo tener varios contratos lo único que te pide la FIFA es que los subas ¿para qué? para saber si ahí no me estás encubriendo el tema de los honorarios creo que esta ha sido la gran negociación por el cual honestamente creo que esto va a funcionar yo dudé mucho tiempo cuando vi este reglamento hasta que hice una pregunta le hice una pregunta a quien hizo este reglamento y le digo ¿cómo van a poner este límite? y me dice ¿y por qué no vas por el lado de los contratos que no son servicios de representación? ya entendí todo entendí todo como diciendo mira hay un límite pero ustedes pueden ir por este camino y listo por lo menos eso entiendo yo eso ha sido una negociación bueno negociar revisar esto ya lo dije colaborar de cualquier otra forma en otros acuerdos derechos de imagen claro esto es lo que habíamos dicho bueno prestar asesoramiento financiero fiscal jurídico absolutamente necesario absolutamente necesario en una operación podemos en general en una operación medianamente medianamente compleja se necesita un abogado y un asistente un contador imagínate si yo tengo que llevar a un jugador a Italia y es muy importante para mí antes de cerrar el contrato saber cuánto tengo que pagar al fisco italiano y cuánto va a pagar mi jugador ustedes saben muchas veces los jugadores en vez de irse a Italia se van a España porque hay una exención impositiva o al revés muchas veces hay convenios entre las federaciones y los estados y le dicen hacemos una exención impositiva y traemos la super estrella y levantamos la liga bueno ha pasado eso bueno para eso se necesita tener un asistente específico un contador que se dedique al fútbol un contador que se dedique al fútbol le pueden ayudar ustedes a ganar muchísimo dinero a su cliente o cómo va cómo puede obtener ventaja a su cliente en las exenciones impositivas que hay en cada uno de los países eso es muy importante es lo primero que tenemos que preguntar porque en definitiva si no no sabemos cuánto gana nuestro cliente nuestros clientes nos dicen sí, sí te conseguí un contrato de un millón de dólares pero al cliente no le interesa naturalmente cuánto va a ganar quiere saber cuánto se pone en el bolsillo ese es el tema y a veces es la mitad o menos de la mitad y es una respuesta que no estamos capacitados a dar porque es una respuesta muy específica de gente que se dedica a eso así que bueno esto esto es lo que vamos a usar todos lo que tienen que usar todos porque con los límites de los contratos es casi casi imposible vivir pero además reivindicando la profesión todo esto ustedes lo hacen no es que no lo hacen lo hacen así que no hay ningún problema bueno hay un ejemplo a ver si sirve la actividad de un agente que detecta un jugador para un club entra en la categoría de otros servicios la actividad de un agente que detecta a un jugador sería la actividad de scouting ¿no es cierto? como le llaman scouting sin embargo si ese mismo agente una vez detectado el futbolista participa en la mediación o en la negociación del contrato del jugador se considera que está efectuando servicios de representación entonces una misma actividad podría encauzar en uno u otro contrato en la medida de que el scouting está fuera podría ser una pregunta el scouting está fuera de la actividad de la gente ¿no es cierto? y acá creo que viene un poco lo que yo les decía que los otros servicios no están regulados por la federación por el reglamento tampoco están protegidos es decir si a mí Messi no me paga el contrato de derecho de imagen que yo le hice con Papita en Lai no puedo ir a la FIFA ¿no? naturalmente iré a la jurisdicción que haya puesto del tribunal ordinario esto creo que lo vamos a pasar para mí esto ya ustedes lo tienen muy claro ¿puede el propietario de un club convertirse en agente de licencia? no habíamos dicho empezamos no sé si estaban todos acá leo un ejemplo Smith posee el 5% de las acciones del City no tiene una influencia mayoritaria tampoco puede ¿no es cierto? ser agente o supónganse creo que ya lo he dicho tengo el 5% de un club de cuarta categoría un club totalmente aficionado ¿puedo ser agente? no siempre la respuesta es que no esto ya lo habíamos visto ¿puede convertirse en agente con licencia los oficiales o empleados de la FIFA? la respuesta es que no ¿no es cierto? eso queda claro ¿no? creo que ahí no hay duda ¿puede un oficial o empleado de una organización que representa los intereses de los futbolistas convertirse en agente con licencia? suponte el empleado de la agremiación uruguaya de fútbol ¿puede? sí según la FIFA ahí no hay conflicto de intereses y el ejemplo que pone es Smith es agente de enlace de jugadores de la asociación de futbolistas del país tiene un cargo en la agremiación y puede tener una licencia de agente ¿hay algún requisito formativo? o sea profe o sea que los de la federación sí pueden ser agentes digamos los de FIFA no no para los de la federación de agremiados suponte en Argentina porque si estás en la asociación del fútbol argentino never si estás en la de futbolistas no tenés problema listo requisitos no tenés que que la lo Pablo ¿Me escuchan? Ahí sí ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí ¿Qué les estaba diciendo? A ver, les estaba diciendo ¿Me escuchan? Perfecto Dani, me salta ahí que el micrófono predeterminado No sé, de vez en cuando me sale un cartel No sé por qué ¿Hay algún requisito lingüístico? Bueno, no Sabemos que el examen se hace en español En francés, en inglés Pero no, no, no El requisito de que un cartel no debe haber sido objeto De una suspensión por parte de un organismo deportivo Se aplica solo a la suspensión recibida En calidad de intermediario O agente de jugadores O se hace extensivo Bueno, si nosotros recibimos Una sanción No podemos tener La licencia Sí, James Sí, profe Con esto En base a los idiomas Había una pregunta No sé si los chicos pudieron verla Que hay más de tres idiomas Oficiales También está el árabe El ruso Junto con Marcelo Lo hablábamos el otro día Sí Está bueno porque es conflictivo Dice Los idiomas oficiales de la FIFA Son el alemán El árabe El español El francés El inglés El portugués Y el ruso Siete Alemán Árabe Español Francés Inglés Portugués Y ruso Siete Ahora, ¿qué pasa? Fíjate Las actas La correspondencia oficial Los reglamentos Las decisiones Los comunicados Se publican En inglés, español y francés Y cuando se considere necesario Y cuando se considere necesario Acá lo está Acá me lo buscó Dani Mirá Ahí está Y cuando se considere necesario En alemán, árabe, portugués y ruso Si existe alguna divergencia en los textos Siempre el inglés es el que prevalece En cada reglamento Siempre dicen cuáles son los idiomas que se usan En la mayoría de los reglamentos Dice que se usa el francés, el inglés y el español Ahora La respuesta Al examen ¿Cuáles son los idiomas oficiales? Son todos esos Eso está en el estatuto Porque sí, creo que hubo una respuesta, ¿no? Una pregunta de eso, ¿no? Sí, por eso hay que tener cuidado Porque te pueden... Hay que tener cuidado Sí, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Pero para mí está claro, James Porque dice Dice Idiomas oficiales Y dice Los idiomas oficiales son Ta, 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 ta Ahora, bueno Después hay muchas cosas que se hacen en estos tres idiomas Si vos vas a litigar a FIFA Tenés que litigar en estos tres idiomas Fijate una cosa Suponte que nosotros representemos a un jugador ruso Y el contrato está en ruso Lo tenemos que traducir Al español, al francés o al inglés Pero ¿y cómo? ¿No son oficiales? Sí, son oficiales Pero en los litigios Solo se litiga Se hace el disco en estos tres idiomas Por eso es tan gris la situación Porque muchas veces te dicen Estos son los idiomas Pero esta actividad se hace en estos tres En casi todas las actividades se hacen en estos tres De a poco yo pienso que estos idiomas van a ir ganando espacio, ¿no? Imagínate que la FIFA hace esto Porque quiere incorporar todo el mundo árabe Todo el mundo ruso Naturalmente dentro de un año, dos años Chino, japonés Todos a la bolsa, ¿no? Naturalmente Pero en general las actividades se hacen en esas situaciones No sé por qué llegamos hasta acá Pero me pareció interesante Bien La sanción No tiene que haber sido solamente por alguna cuestión específica Que tiene que ver con el agente Sino si hay una sanción de algún órgano deportivo Por sea la que sea Eso te invalida Acá el ejemplo es claro ¿No fue inhabilitado de por vida? Para ejercer cualquier tipo de actividad Bueno Naturalmente no puede ser agente Fuiste condenado en primera instancia Ojo a los abogados esto Que esto les va a hacer ruido seguro Porque está claro ¿Puede solicitar la licencia de una persona condenada en primera instancia? La respuesta es que no Un abogado te va a decir lo contrario Por eso le pido Atención a los abogados Les va a hacer mucho ruido a los abogados Pero necesitamos contestar de acuerdo a lo que quiere la FIFA ¿Puede solicitar la licencia de una persona condenada en primera instancia Por un delito relacionado con la corrupción? No Y después fue sobreseguido en segunda instancia Bueno Basta la impresión de que debería Pero bueno No la compliquemos ¿Qué procedimiento debe seguir un agente deportivo autorizado para ejercer su función En virtud de la normativa nacional? Esto es un bodrio Todo esto es un bodrio ¿No? ¿Pero ha habido preguntas? Ayúdenme con esto Porque si no lo salteamos Pero creo que ha habido preguntas ¿Qué procedimiento debe seguir un agente deportivo autorizado para ejercer su función En virtud de la normativa nacional? Aplicable para que la FIFA reconozca su licencia Como equivalente a la licencia de agente de fútbol Un chino básico, ¿no? Lo que pregunta A ver A ver si hay alguien que me va a ayudar acá en la sala A ver quién está Marcelo, ¿viste algo de esto? Sí, Pablo Sí, hay una pregunta que hay tres opciones Y una de las opciones es esta Ok Vamos a mirarlo tranquilo entonces Porque la pregunta está como media rara, ¿no? ¿Qué procedimientos debe seguir un agente deportivo autorizado para ejercer su función en virtud de la normativa nacional? Suponte que Marcelo tiene su licencia en la Federación Uruguaya de Fútbol ¿No es cierto? Sería el caso, ¿no? Ahora, ¿cómo tiene que hacer Marcelo para que la FIFA se lo reconozca? Esa licencia Como equivalente a la licencia FIFA En primer lugar El Sistema Nacional de Licencia que establezca la legislación nacional pertinente Debe haber recibido el reconocimiento de FIFA Ustedes saben que en este momento La FIFA publicó un modelo de reglamento Y están todas las federaciones trabajando en la homologación Porque se los tiene que autorizar FIFA Si la federación miembro correspondiente ha completado satisfactoriamente este proceso Para que la FIFA lo reconozca Los agentes deportivos que hayan recibido su licencia conforme a dichos sistemas Estarán exentos del requisito de aprobar el examen de la FIFA Así que, si Marcelo volvió a dar el examen en la Federación Uruguaya Con el nuevo modelo Entonces ya, Marcelo, no tiene que ir a la FIFA ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los requisitos que sí tiene que establecer Para que se haga este reconocimiento? Bueno, enviar una solicitud especial a la FIFA Presentar la prueba de que tenía licencia Le presentará su carnesito Y cumplir los requisitos de elegibilidad Bueno, naturalmente El artículo 5 era, ¿no? Y pagar la cuota Pablo No recuerdo bien Cómo era la pregunta Pero decía algo La pregunta que Si no se aprueba el examen de FIFA Si la Federación Como que puede darte una licencia Para que puedas trabajar Y una de las opciones era esa Sí, pero si la FIFA autoriza A la asociación a otorgar la licencia Una cosa así Ok Ok, fantástico Sería, entonces Suponte Nosotros tenemos El reglamento de la Federación de Agentes Uruguayos Homologado por la FIFA Marcelo dio Su examen En la Federación Aprobó Y entonces Nosotros ahora Le vamos a homologar A Marcelo Su licencia de FIFA De la Federación Uruguaya En FIFA Para que pueda Trabajar en todos lados Entonces En ese caso No hay que dar el examen de FIFA Este es el primer caso Que tenemos Ok Bueno ¿Cuántas veces Se convoca el examen? Me parece que no tienen Pablo Sí David ¿Cómo estás David? Bien, bien Aquí por este lado La asociación O sea La PF Recomienda rendir Este examen O sea Todavía no tienen ni idea Que va a ser Ellos lo que quieren hacer Es Las licencias nacionales Anteriores Oh sí David Sí, sí, sí Estamos todos iguales Ojo Estamos todos iguales Todas las federaciones Trabajando Ni miras todavía O sea De hablar de convalidar Y eso No, no Todavía no No están en Ok Listo No, no Todo esto Digamos Hice todo este Hipotético 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 Claro Puede pasar Totalmente Un par de años Sí Bueno Ya sabíamos Que podemos dar El examen En otro lado Se pueden venir Para Argentina Que es bastante barato Los espero acá Este ¿Cuál será el contenido Del examen? Y lo que estamos viendo Aquí vinieron Un par de De colegas Brasileros Pensando que iba a ser Más fácil Fue increíble ¿Verdad? Y justamente Por el tema De internet Que no No iba a haber Mucha gente Y por ende Fuimos 11 o 12 Nomás Que no iba a saturar El internet ¿Verdad? Pero se fue Se fueron Totalmente Decepcionados Y hace poco ¿Vos a ir aquí De vuelta? No, esta vez En Brasil Lo más Bueno ¿Incribirá el examen Pregunta relacionada A los reglamentos Nacionales? No ¿Se puede usar Material de consulta? Sí ¿Se proporcionará El examen A todos los idiomas Oficiales? El examen es Fíjense Acá de vuelta Creo que Lo que preguntaba James Me pensé que era Fíjate que Los idiomas Son español Francés E inglés ¿Y un ruso? ¿Y un árabe? No Lo tienen que dar En estos idiomas Se trata De un examen En línea O todo esto Me parece que No tiene Ninguna importancia No No genera Ningún conflicto Es un factor Importante El territorio No Bueno La cantidad De años De validez Tampoco No genera Ningún ruido Es para siempre Salvo que haya Algún tipo De sanción Acá hay otra Acá hay otra A ver Marcelo Esta ¿Qué procedimiento Debe seguir El titular De una licencia De agente De jugadores Expedida Antes del primero De agente De fútbol Si Esa es una Pregunta De examen Y una De las opciones Es Hacer El ¿Cómo fue Lo que hablamos Que tenemos Que hacer Anualmente Pablo El curso Digamos De Formación Continua El programa De formación Ok Toda persona En posesión De una licencia De agente En virtud De una versión Anterior Del reglamento Sobre el agente De jugadores De FIFA Todas esas Versiones Anteriores Te daban La credencial FIFA ¿Cuántas veces Habíamos visto Soy agente FIFA? Bueno Por esto Por esto Queda exenta De aprobar El examen De la FIFA Siempre que Envía la solicitud Demuestre que Ha estado En posesión De una licencia De agente Conforme al reglamento Anterior al 2015 Que diga Agente FIFA ¿No? En el momento De solicitarla Cumple Los requisitos De elegibilidad Del 5 Y acredite Su registro Como intermediario O como propietario O director En una federación Miembro Entre el 1º Del 2015 Y la aprobación De este reglamento Así que Lo que Te piden Es Que Hayas ejercido La actividad Y después Va a decir Que aunque no sea Continua Por lo menos Demostra Que tuviste Un par De transacciones Es una transacción Y tras recibir La confirmación Por parte De la Secretaría De la FIFA Entonces Ahí te Eximen Del examen Dice Que el titular De una licencia Antigua Que siga Este proceso Y satisfaga Las condiciones Pertinentes Recibirá La licencia De agente A partir De ese momento Queda sujeto A los requisitos De licencia Estipulados En el reglamento Para solicitar La excepción Del examen ¿Es necesario Que el candidato Haya estado Registrado Como intermediario De forma Ininterrumpida Entre el 1 de abril 2015 Y la fecha De aprobación? No Con que pruebes Alguna de las Actividades O alguno De los años Es suficiente ¿En qué situación Se encuentran Los intermediarios Registrados Entre el 1 de abril De 2015 Y la fecha De aprobación? Bueno Acá Lo que nosotros Tenemos que tener En cuenta Es que si Marcelo Tiene su Vieja Este Carnecito De la Federación Uruguaya Trabaja con ese Suponte que Marcelo Hubiese dado En abril El examen Y hubiese dado Bien Ese examen Le servía Para después De octubre Mientras tanto En la transición Seguimos trabajando Con nuestra Nuestra propia Credencial Pablo La diferencia La diferencia Era que La formación Continua Que tienen Los agentes Que ya tenían Licencia Es de 40 Puntos Que tienen que hacer Y los que den El examen Ahora Lo aprueben Van a tener Que salvar 20 puntos Al año Ok Buen punto Buen punto Es decir que Necesitamos la mitad Del programa De formación Continua Los que rinden El examen Y los que no Tienen 40 puntos Y los que van a tener Tienen que ver Esto con la idea De que La FIFA vea Que se han Actualizado Los más Veteranos Que venían Ya en la actividad Se puede Se puede suspender La licencia Esto creo Que está Bastante bien Que ocurre Cuando se Cancela Una licencia Si la cancelas Definitivamente Entonces después Tiene que hacer Todo el mismo Procedimiento Creo que Esto no tiene Mucho Mucho ¿Qué requisitos Debe cumplir De forma continuada Un agente De fútbol Para conservar Su licencia Esto también Hubo preguntas Me parece Para conservar La licencia Un agente De fútbol Debe No dar Información Falsa O incompleta No haber sido Condenado En un procedimiento Penal Como habíamos Dicho En todo Lo que tiene que ver Con mala praxis Abuso legal Agresiones Etcétera No haber sido Suspendido Durante más de dos años Descalificado O apercibido Por una autoridad Este Reguladora Este De algún órgano Deportivo No ser oficial O empleado De la FIFA Federaciones Etcétera Etcétera Clubes Ligas Ya lo vimos No tener interés Ni a título Personal Ni a través De su agencia En un club O en una academia O en una liga En los 24 meses Anteriores No haber trabajado Sin licencia En los cinco años Anteriores Al momento De presentación De la solicitud No haber sido Declarado En quiebra Y en los últimos 12 meses No haber trabajado En una empresa Deportiva Esto Es un lío Es un lío Para acordarse Si fue Es cinco años Veinticuatro meses Sugerencia En este tipo En este tipo De pregunta Hay que venir Al artículo Lamentablemente Vamos a perder Un poquito Más de tiempo Pero imagínense Si nos ponen Fíjense lo que puede ser En vez de ponernos 24 meses Nos ponen La de abajo Cinco años Y nos dicen En los cinco años Anteriores En el momento De presentación No haber trabajado Sin licencia Y vos Te vas a confundir Y como no sé Si no lo van a hacer Porque la verdad Que he visto Preguntas Que son insólitas Sugiero que Vengamos acá Porque a ver Si nos hacen Una trampa Y nos meten Una cosa así Perdemos una pregunta Solamente Por no venir Hasta acá Recuerden Tenemos tres minutos Por cada pregunta Hay varias preguntas Que estoy seguro Que las van a poder Hacer directamente Y ahí se ahorra Por ahí una pregunta La hacen en el toque Y van ganando tiempo Para este tipo De preguntas Me parece Que puede ayudar Con carácter anual Un agente de fútbol También debe Pablo, perdón Ese es el Artículo cinco ¿No? Del agente Lo miramos Che Porque no me acuerdo Si además Hay otro más Espera un poquito Vamos a mirar Un poquito acá A ver si con el cinco Está No, este no es ¿No? No, esto ¿Para qué lo busco? Perdemos un minuto Pero Pero nos aseguremos ¿Me dijiste el cinco? Sí, el cinco El de elegibilidad Exactamente Pero está todo ahí ¿No? Entonces ¿Repasamos el cinco Que es importante? Yo creo que sí Pero lo ponen Sin nombrarlo ahí Y eso me llama la atención Dale, vamos a mirar A ver si está todo acá A ver si no hay Otra cosa afuera Todo solicitante Deberá cumplir Las siguientes condiciones En el momento De la presentación De la solicitud No haber facilitado Información falsa Lo que habíamos leído Ahí estaba bien No haber sido Condenado En un procedimiento penal Por todas estas causas Que ya lo habíamos visto Estamos bien No haber sido Suspendido Durante más de dos años Descalificado O apercibido Por una autoridad reguladora Esto también Estaba Ayúdenme No ser un oficial O empleado De la FIFA También estaba No tener interés Ni a título personal En una agencia También En los últimos 24 meses anteriores Al momento de presentación De la solicitud No haber prestado Servicios Sin licencia En los cinco años Anteriores Al momento de presentación De la solicitud No haber sido Declarado en quiebra ¿No es cierto? Correcto En los últimos 12 meses anteriores Al momento de presentación De la solicitud No haber tenido Interés En una Empresa deportiva Los solicitantes Deben cumplir Los requisitos De elegibilidad De este reglamento Siempre Bueno Por lo que entiendo Está todo ¿No? Son ocho Pasa que están Divididos en incisos Acá En el otro Me parece que Aparecían los ocho Igual Aparecían numerados Vamos Vamos a ver acá ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿Lo repasamos? Pero creo que sí Creo que leí todo Información falsa No haber sido condenado En un procedimiento penal No haber sido suspendido Sí, sí Lo está Lo copia Lo copia Exacto Es como decías Está todo El cinco ¿Eh? Sí Bien, listo Nos quedamos tranquilos ¿Se puede transferir La licencia? Bueno, no Eso no Si un agente de fútbol Quiere prestar servicios De representación En un determinado territorio ¿Tienen que estar inscritos En esa federación? Esta es una pregunta De examen, ¿no? Ayúdenme Pero me parece que sí En general, no Salvo Que en esa federación Te digan que hay que tener Algún tipo de requisitos ¿No? Mirá cómo contesta acá La pregunta No, dice El titular de una licencia De agente de fútbol Está autorizado A prestar libremente Servicios de representación En todo el mundo A menos que la legislación Nacional De un determinado territorio Imponga condiciones adicionales Sobre la inscripción Típicamente, por ejemplo Cuando vos vas a trabajar Con menores Y te dicen Acá tenés que venir A hacer un curso O acá hay una legislación Específica sobre menores En donde no se puede Trabajar con menores Bueno Naturalmente Te tenés que sujetar A ese tipo De leyes Que siempre están Por encima De los reglamentos Sin embargo Una federación miembro Puede exigir Que los agentes Acepten someterse Al reglamento nacional Sobre agentes de fútbol O cualquier otro reglamento Relacionado con los servicios Que prestan los agentes de fútbol Antes de ejercer Como tales En su territorio Así que Las federaciones nacionales Van a tener Este tipo De autoridades ¿Puede un agente de fútbol Ejercer su actividad A través de una empresa? Bueno Ya habíamos dicho que sí ¿Hay alguna limitación? Dice Los agentes de fútbol Podrán ejercer su actividad A través de su agencia Una agencia Una agencia se define Como una organización Entidad Buffet Esto también estaba ¿No? Que era una agencia Tengo ruido De que lo he escuchado Vamos a definirlo Una agencia Se define Como una organización Una entidad Un buffet Una empresa privada Que contrata Integra Emplea O ejerce De intermediaria En la actividad De uno o más agentes De fútbol ¿Había una pregunta Por ahí? ¿Un comentario? Sí Pablo Gracias y saludo a todos Lo importante es que Estamos sujetos Cualquier agente A nivel mundial Someternos a cualquier disposición De alguna federación miembro ¿No? De acuerdo a su Acción que puede exponer Sí Yo creo que ahora Que Sí Incluso Hay algunos países Que Creo que Italia Ponele Hay leyes ¿No? Entonces Sí Naturalmente Vas a Italia Y tenés que Cumplir con esos Determinados requisitos Que te imponen ¿No? Porque como ya sabemos Esas leyes O en el convenio colectivo Suponte Indica algún tema De agente Bueno Esas cosas Son importantes Tener en cuenta Pero el principio Pero el principio general Es que esta licencia Te la dan Para poder trabajar En todo el mundo ¿No? Cosa que creo que Es una idea maravillosa Claro Lo que pasa Profe Que si no Se van a Se van a empezar A hacer los vivos De la federación Y no van a querer Vender cursos Y no van a querer Vender de todo Sí Es cierto Pero Yo creo Que En general Este reglamento Es bastante Restrictivo Ya poner más A esto Viste Es este La verdad Que es un reglamento Muy duro Sinceramente Muy duro En algunos casos Creo que Innecesariamente Pero bueno Bueno gente Yo me tengo que ir Ahora Así que Los dejo Ojalá que haya sido útil Esta charla Por lo menos Para despejar Algún tipo de dudas Y bueno En la medida que pueda Junten conmigo Arranco el martes De vuelta Con todos los que quieran Por supuesto Hasta el día del examen Como para no Para no No aflojar Y Los aliento A que sigan leyendo Estamos Para lo que Necesiten Gracias Pablo ¿Podemos preguntar algo Aunque sea Marcelo O ya si te vas Vos se cierra esto? No Yo lo dejo abierto Lo dejo abierto Así que si ¿Lo dejas abierto Dani? Sí, sí, sí Dale ¿Quieren seguir? La grabación la cierro acá Pero ustedes pueden seguir hablando Lamento Pero Pero tengo una actividad Perfecto Yo dos preguntas Rápidas Si se puede Dale Gracias Pablo Gracias Daniel Gracias Pablo Listo Saludarse Profe Esto es lo mejor Que podemos hacer Muchachos Porque Nos sacamos dudas Y debajo